Ya pasó el fronteo, ya pasó el ser un capo Todos en algún momento se pueden sentir medio bajón Todos pueden sentir algo Y hace un par de años sentí algo junto a mi amigo Keith Shooter Que está acá y que está a punto de pasar al escenario A tocar esto que dice así Y ahora no me quieres más Y yo te quiero porque es lo que vos me podés dar Y yo te quiero porque es lo que vos me podés dar Y yo te quiero porque es lo que vos me podés dar Que lo lindo se acabó Más que querer, esto es un compromiso Estoy en el borde, de noveno piso Pues lo prometiste, más de una vez Nunca me quisiste Tardero no teme, dejaste de millar Ahora no te quiero amar Me saludas y sin más, te hará va a mejorar Acá me encontró Z, ya no me contenta Estoy en vez de un pleta, está el fin final Ya no me sorprende que no me vengas a buscar Yo te lo pedía solo por una demanda Decí que me querías y nunca me llamabas Eso es todo sentido Y ahora no me quieres más Y yo te quiero porque es lo que vos me podés dar Dice que ya no quiero Hoy ya no me da tu amor Y yo siento que quiero y ni de que quiero Mira si no puedo, yo no me muero No sé por qué vos yo no me hagas Y yo te quiero, hey, tal vez tontero Hey, tampoco leo, hey, porque vos sí me importa Que ya no siento lo que vos decíamos Pero ya parece que es lo que hablo No sé por qué me hagas en un plato Solitario y si me dice Ya no me llame, baby, al fin Ahora no tengo tiempo para vos Porque si llaman, no te entiendo Yo simplemente estoy Yeah, yeah, no puedo creer por lo que pasó Tanto tiempo juntos y al final no quiero nada Para que yo olvido siempre me adentro la vida Mi amor es lo que pasa Cada, cada, en mi corazón ya no hay nada Nada, 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 nada Cada, 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 cada Ve y ahora no me quieres más Y yo te quiero porque es lo que vos me podés dar Cantando lo que se la sabe Ya no quiero Hoy ya no me da tu amor Y yo siento que lo lindo Ya no quiero Hoy ya no me da tu amor Y yo siento que lo lindo se acabó 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 ¿Qué? Lo lindo se acabó Te quiero ¡Inc próximos! ¡Suscríbete al canal!